Es un partido muy difícil, es un partido muy sacrificado. Por nuestra parte hemos tenido que trabajar mucho ante un equipo con mucho desparpajo, ante un equipo con mucha calidad, con mucho talento en la parcela ofensiva y es un partido que estoy muy contento por cómo han sufrido mis jugadores. Ya en el primer cuarto ellos con un gran acierto exterior y con un muy buen porcentaje de tiros de tres han abierto la primera brecha, estábamos muy blandos en defensa, estábamos muy blandos uno contra uno, muy blandos en el bloqueo directo y no encontramos la intensidad como para llevar el partido a nuestro campo. Ha sido un intercambio de golpes, al final 20-24, pero no era el camino que queríamos. En el segundo cuarto muchísimo mejor, la entrada de Adrián nos ha dado mucha más intensidad defensiva, el equipo se ha contagiado y hemos trabajado muy bien desde atrás, dejando al Barcelona en solo ocho puntos. Y bueno, ha acompañado con un gran acierto exterior, a lo mejor en situaciones que no eran buenas de tiro, pero el acierto no ha dado esa diferencia, de nueve puntos para irnos al descanso con siete arriba. El tercer cuarto, yo creo que hemos empezado bastante bien el tercer cuarto, pero a mitad del cuarto ellos, debido, creo yo, principalmente a nuestra precipitación en ataque y a no saber leer sobre todo las situaciones de poste bajo, que hemos perdido muchos balones. Ellos han ido remontando, han ido recortando las distancias. Y ya en el último cuarto, otro arreón, otro arreón nuestro al principio, después ellos de nuevo con su gran acierto exterior y con la figura de Hackanson a un nivel muy bueno, que lo ha metido en el partido. Y bueno, yo creo que al final hemos tenido el saber estar, la experiencia y saber jugar los minutos finales para llevarnos la victoria. Yo destacaría, sobre todo, el compromiso y la intensidad y lo que hemos dado en defensa, que no ha dado el partido. Hemos dejado al Barcelona en 67 puntos, un equipo muy anotador. Y sobre todo eso, el trabajo en equipo, el trabajo de defensa, el trabajo de estar encima del balón, de pelear los rebotes. Y por esa parte me voy contento. También no sobrepuesto a la baja de Héctor Manzano, que es un jugador fundamental para nosotros. Y aún así, con la aportación del hoy al cuatro, con la aportación en cierto momento de Devin también al cuatro, pues al final hemos podido sacar un partido muy difícil y un partido de los que no estás cómodo con este rival. Sí, sí, con la actitud de Adrián hemos crecido mucho, pero no solo Adrián y Devin. Yo creo que el equipo en general… Sí, han sido los que han encendido la mecha, tienes toda la razón. Y el equipo se ha contagiado, ¿no? Iñaki, Sergi, bueno, todos han estado a un nivel muy bueno en esos momentos, pero lo que no podemos jugar es a rachas, a tirones, ¿no? Ahora nos ponemos en defensa porque hemos anotado, si no anotamos nos cuesta más ponernos en defensa y eso es lo que tenemos que corregir, ¿no? Yo creo que ha habido muy buenos momentos de baloncesto, compaginados con otros que estamos muy perdidos en el campo, que no sabemos lo que atacar y en defensa estamos desbordados, ¿no? No podemos jugar al 100% en defensa y en ataque o al 40%, ¿no? Eso es lo que tenemos que corregir y esa es nuestra línea de crecimiento ahora mismo. Sí, yo creo que está demostrado, ¿no? Más que los jugadores importantes, un paso al frente, yo quería que todo el mundo, que es importante en este equipo, diera un paso al frente y aportara todo lo que tienen que aportar, ¿no? Sergi ha dado un paso al frente, Iñaki ha dado un paso al frente, Adrián, que es lo que yo más quería, ¿no? Que Joan tuviera minutos de descanso de calidad, yo creo que Adrián ha hecho un gran partido, valorando 0-0, pero ha hecho un grandísimo partido, y bueno, y el hoy aportando en el 4 cuando no es su posición natural, yo creo que en general el equipo ha dado un paso adelante como equipo, como bloque, desde el sacrificio, desde ponerse atrás, bajar el culo y defender. Pues sí, lo que sería si encontráramos un punto intermedio de las 17 balones perdidos, ¿no? Solo con siete ataques más, solo con que anoten tres o cuatro, son ocho o diez puntos, no hubiésemos ido con una diferencia de quince puntos, ¿no? El camino que nos queda por mejorar, otro de los puntos que nos queda por mejorar, porque yo creo que el rebote hoy era muy difícil luchar contra ellos, porque eran muy físicos, eran muy grandes, incluso sus exteriores rozaban los dos metros, era muy difícil el trabajo de rebote, pero sobre todo ahora mismo tenemos que mejorar muchísimo en las pérdidas de balón, ¿no? Leer, saber leer las situaciones que nos plantea el equipo rival, sobre todo en el poste bajo hoy hemos perdido muchísimos balones, porque queríamos no solo vivir del triple, ¿no?, sino que queríamos también anotar cerca del aro, y ahí ellos nos han planteado una serie de trap, una serie de dos contra uno que no hemos sabido leer, y ahí nos han ahogado bastante. Yo espero que esto para el próximo partido esté con nosotros, pero bueno, ahora mismo estamos esperando a ver el lunes cómo está, cómo va recuperando este fin de semana.